Hola, hola a todas, espero que estén muy bien, me estoy conectando, no sé si me escuchan, si no, no me escucho mi celular, no sé qué le pasó esta cuarentena y no está funcionando el micrófono, entonces es un caos conectarme, hola Fátima, Isabel Soto, les mando un beso grande, y aquí con la novedad de que le marqué a la Bibi, y ya estaba en su cama, en pijama, y pues bueno, ya no se va a conectar con nosotros, pero como se los prometí, pues no las iba a dejar colgadas, entonces aquí estamos en el en vivo, y les voy a enseñar todos los productos de belleza que utilizo para que puedan ustedes investigarlos, los estudien, los analicen, hay muchos tutoriales en YouTube para que vean cuál es el que más les conviene, con el que más se adapten, cuál es el más sencillo, el más práctico para ustedes, porque el chiste de todos estos productos es la constancia, entonces si son constantes con el uso de estos productos, van a ver mucha mejoría en su piel, ¿están listas? ¿Quieren que hablemos de los productos de belleza? ¿O quieren hacerme las preguntas que quieran de otra cosa? Este en vivo es para todas ustedes, este tiempo es para ustedes, para consentirlas, para papacharlas, y para agradecerles siempre todo su cariño, y aquí estoy toda suya, así que pongan de qué es lo que quieren hablar, y yo les contestaré todo lo que quieran, ¿me escuchan bien? No sé si me están escuchando bien, pero alguien contésteme, porque como que se trabaron los mensajes y ya no están corriendo. Les voy a ir platicando un poco de los productos que uso de belleza. Di con una chava que se llama Paola Herrera de Guadalajara, divina, que la pueden seguir tanto en YouTube, que tiene muchos, pues muchos programas dedicados a la belleza, a cómo utilizar ciertas cremas, ciertos aparatos, y aparte, independientemente de Paola, también sigo a otra chava hermosísima, que le mando un beso que se llama Pau Florencia, que su cuenta creo que es de Urban Beauty, para que la sigan, que también da muy buenos tips de maquillaje, y también productos como de cuidado de la piel, y demás. Y aparte, me metí a un curso para estudiar cómo cuidar la piel, cómo mejorar su aspecto. No soy cosmetóloga, estoy a punto de volverme una cosmetóloga, ¿no es cierto? Pero me encantaría, porque de verdad es que siempre me ha gustado mucho todo el tema de la piel, y con eso de que bajé de peso, pues mi piel la verdad es que quedó súper dañada, entre tanto medicamento me dieron mucha morfina durante muchos meses, y la verdad es que mi piel estaba muy, muy mal. Les voy a enseñar después una foto de hace un mes y de ahora, cómo ha mejorado, para que vean que sí soy muy constante en el uso de todo, y además muy aplicada, y he estado estudiando desde cremas, jabones, el cuidado y el tratado de la piel, el de, bueno, muchos temas, pero aquí el punto es que les quiero decir algo que es importantísimo, de las cosas más importantes en los tips de belleza, que es lavarnos muy bien la cara. Nada de lo que voy a anunciar es patrocinado, ni nada es pagado, ni nada es consejos de mí para ustedes, ojalá que les sirva como a mí, se los comparto con todo el cariño, y ojalá que les funcione. Lo primero es lavarnos muy bien la cara todos los días, está este que es ya muy famoso y conocido, que se llama Foreo, a mí me ha gustado bastante, lo llevo usando mucho tiempo, y siempre me ha gustado mucho, y también este, que lo consiguen también en Nuskin, con Paola Herrera también lo pueden conseguir, si la siguen en sus redes y la contactan, ella se los manda, y vean, es muy sensible el cuidado que tiene con la piel, y la limpieza es muy profunda, a mí me ha gustado muchísimo, no rompe tejido, no daña el tejido, no nada, y la verdad es que a mí me ha gustado mucho, como me ha limpiado la piel todas las noches, todas las noches me lavo la cara, todas, esa es una regla importantísima, nunca la dejo hacer, aunque esté cansada, desvelada, lo que sea, es siempre lo primero que hago es llegar, y lavarme perfectamente la piel, y luego tengo unos truquitos, que hace mucho tiempo, muchos aparatos llevo teniéndolos muchos años, pero la verdad es que nunca fui constante, porque nunca me ha dado mucho tiempo, entonces, ahora en este aislamiento, bueno, pues decidí ser constante, y empezar a usar estos aparatos, para ver si realmente el resultado era efectivo, llevo más o menos como 5 semanas utilizando algunos, que he sido muy constante, y les voy a ir diciendo cuáles, el Dr. Pen, del que les hablé hace rato, que el Dr. Pen es una micropunción, este rejuvenece la piel, lo voy a sacar aquí, ayuda para quitar el acné, para las estrías, mira, hace que también todos los productos tópicos penetren mucho mejor, aquí está este, este es el aparatito, este es el famoso Dr. Pen, para que lo vean, no sé si ahí se alcanza a ver, este aparatito estimula todas las células del colágeno, y viene con agujas de 36, de 12, o unas que se llaman nano, nano agujas, aquí están, vienen perfectamente cerradas, yo a la hora de hacerlo, de hacerme este aparatito, que es más, si quieren que les haga después un en vivo, de cómo me lo hago en vivo, para que aprendan a hacérselo, lo hago con mucho cariño, me pongo guantes y demás, para hacerlo más higiénica, y este es justamente el que le hice a Claudia Pita, que pues me falló un poco, pero ya la segunda vez que se los hice, quedaron chulísimas, y no saben de verdad el brillo que da la cara, a mí me salieron unas estrías por los embarazos, y me lo estoy haciendo en las estrías, a ver qué tal me da resultados, hasta ahorita tampoco crean que he visto una mejoría abismal, que diga impresionante, pero en la cara sí, cuando se hacen el Dr. Pen, que les voy a enseñar, y si les interesa para que me comenten, porque ahorita todos los comentarios están atorados y no puedo leer nada, para que ahorita se desatoren, y pueda un poco leer sus dudas, el Dr. Pen lo pueden comprar en Amazon, ay no lo guardé bien, lo pueden comprar en Amazon, y no sé la verdad en cuánto está, cuánto cuesta, pero estas agujas desechables vienen, les digo, de 12 agujas y de 36, y las nano, esto te lo debes de hacer una vez al mes, y darle seguimiento, las agujas nano, las puedes usar una vez a la semana y te da mucho brillo a la piel, no es tan invasiva la aguja, entonces, esas sí las pueden usar una vez a la semana, pero si quieren después les hago un en vivo, de cómo me hago exactamente el Dr. Pen, y así pueden salir de cualquier duda. ¿Qué otro juguetito tengo para la belleza? Mis secretos de belleza, este lo tengo hace mucho tiempo, y la verdad es que lo amo, este se llama Dermawand, este si se mete en internet, exactamente no sé dónde lo vendan, creo que lo venden en Walmart o en Amazon, y este aparato reduce las líneas de expresión, cierra los poros, te oxigena la piel, y de verdad que les quita tres, tres minutos al día, miren, lo voy a tratar de conectar para que vean más o menos cómo es, yo me pongo mi suero, en la noche, el primer suero, ya después de que me desmaquillé, me pongo mi suero, espérenme, aquí está, si se fijan, así se oye, se alcanzan a escuchar, lo voy a subir a todo, y esto de verdad, no saben cómo estimula la circulación, quita las líneas de expresión, las arrugas, tonifica, reafirma la piel, no duele absolutamente nada, te lo puedes pasar por toda la cara, son tres minutos lo que te quita, y hace que el producto penetre perfectamente bien a la piel, y entonces esté mucho más hidratada la piel, y te da mucho brillo, entonces hace circulitos, pasas, una, dos, tres, y aquí vas pasándole así a tu carita, y entonces esto, no saben cómo les va a ayudar, cómo les va a oxigenar la piel, tiene un olorcito, que huele, a mí me gusta mucho el olor, porque siento que estoy como en un spa, que me está penetrando muy bien el producto, de verdad es muy bueno, y es una micro corriente, que es muy sutil, no es nada agresiva, así que este, es otro de mis aparatitos, que recomiendo, si este lo usan, diario, puede ser en la mañana, o en la noche, que les quite tres minutos, o en la mañana, cuando se lavan la cara, se lo pasan, se echan sus cremas, se lo pasan, se hidratan, y después se maquillan, los resultados van a ser instantáneos, y muy buenos, y los van a ver, de verdad, en doce semanas, empiezan a haber cambios, este aparato, este aparato, es muy bueno, se lo recomiendo mucho, otro de mis secretos, que tengo, es, el NuFace, el NuFace, ¿dónde está el NuFace? acá está ese, este, es una micro corriente, este que ven aquí, es una micro corriente, y es como, una rutina, para los músculos, de la cara, este viene con un gel, que aquí está, entonces, te pones el gel, ¿no? así, y ya que te pusiste el gel, te vas pasando, la micro corriente, por los músculos de la cara, lo voy a apagar, porque no traigo gel, y entonces da toquecitos, y te vas levantando, los músculos de la cara, y es como si llevaras, todos los días, al gimnasio, los músculos faciales, y entonces, ojo, dicen que la micro corriente, viene a sustituir el botox, y los rellenos, y todo, en verdad que, son productos, que no son agresivos, que son productos caseros, por eso están a la venta, y que no hay ningún riesgo, por usarlos, y que van a ver los resultados, porque además, a este, le cambias el cabezal, aquí, le cambio el cabezal, y tiene uno para los ojos, muy bueno, y es muy fácil de usar, te lleva 15 minutos al día, lo tienes que usar, tres veces a la semana, te dice que lo debes de usar, dos meses diario, y después darles mantenimiento, a los músculos, como si fueras el gimnasio, tres veces a la semana, entonces, te pones tu gel, y empiezas a hacerte, tu micro frecuencia aquí, y aquí está, levantas la ceja, entonces, la micro corriente, lo que hace, es estimula el músculo, para que se levante, entonces, mujeres, creo que, ya no tendremos que acudir, que al botox, y que a la cirugía, porque de verdad, estos aparatos, mientras seamos constantes, y les demos mantenimiento, vamos a lograr, un gran resultado, este es otro de mis truquitos, otro de mis secretos, lo venden, no sé si lo vendan, creo que en Amazon, lo venden, porque una tía mía, que le mando un beso a Moni, me pidió una recomendación, le dije, te recomiendo el NuFace, y creo que lo consiguió en el Amazon, pero si no, métanse a la página oficial, se llama NuFace, es que no puedo leer, sus comentarios, caray, porque lo tengo, todo esto atorado, y no puedo meterme, a sus comentarios, para ver cuáles son sus dudas, no sé cómo hacerle, para ver sus dudas, pero este se llama NuFace, a ver déjenme, se los pongo así, para que lo vean mejor, NuFace, este es otra micro corriente, que a mí la verdad, me ha gustado mucho, sí siento resultados, pero sí he sido constante, llevo usándolo, más o menos cinco semanas, sin parar, bueno cinco veces a la semana, que es realmente, lo que te aconsejan, y después mantenerlo, tres veces a la semana, que tal, soy la reina de la bolsitis, todo guardo en bolsitas, para tenerlo perfectamente organizado, luego, que otra cosa, de mis gadgets favoritos, para la cara, tengo esta, que es la frecuencia galvánica, estos, atención, son electrones, que van del polo positivo, al polo negativo, o viceversa, con unos geles que traen, miren, es una, electroterapia muy buena, aquí tengo los geles, que les digo, con los que viene el aparato, si los llegan a ver, ahí está, este aparatito, quita arrugas, cierra los poros, reafirma, da brillo, quita las manchas, ayuda al acné, el dermaguán, también ayuda mucho al acné, que otra cosa hace, define el rostro, creo que ya les dije, lo de los poros, entonces, empiezas, con este gel, el transparente, que es el positivo, aquí se llama, H-Lock, que también lo vende, Paola Herrera, esta mujer de Guadalajara, de la que tanto les he hablado, para que vean, cómo es, lo prenden, le echan su gel, se empiezan a esparcir, todo el gel positivo, la cara, se hacen sus masajes, en este, como es frecuencia galvánica, se tienen que mojar, la palma de la mano, para agarrarlo, se hacen su masaje, después se lavan el gel positivo, lavan este cabezal, se hacen el gel negativo, esto que hace, una reacción, entonces positivo con negativo, que pasa, entonces, esta reacción, que hace con las células, con tus células, lo que hace, es que todos los productos, penetren a mayor profundidad, y haya una mucho mayor absorción, de todos, y además, una hidratación, muy profunda, entonces, que es lo que vamos a hacer, juega con los, con los, ay se me fue el, el nombre, con los electrones, tanto positivo, con negativo, o se, o se atraen, o se repelan, entonces, lo que vamos a hacer, en este, son los dos geles, primero, después, quitamos este cabezal, y el cabezal, del que les hablaba, para la calvicie, las personas, que están sufriendo, de caída, de pelo, se echan, este spray, se lo ponen, en las raíces, o se seleccionan, el pelo, y entonces, lo van echando, y después, lo ponen, en la frecuencia, número 5, que ya después, si quieren, les hago un en vivo, del aparato, que ustedes quieran, del que más quieran, que les enseñe, vamos empezando, y les hago el en vivo, y empiezan, entonces, a masajearse, toda la cabeza, para que así, les estimule, el crecimiento, y sobre todo, evite la caída, del pelo, a mí, me ha resultado, hasta ahorita, muy bien, se los recomiendo, son mis tips, que ahorita, les puedo dar, de belleza, y que honestamente, me tienen, bastante contenta, con los resultados, sobre todo, porque les repito, he sido bastante constante, y, me falta, a estos, que ya les he hablado, de estos, ay, como me gustan, miren, los pongo en hielo, aquí están en hielo, me encantan, este, se llama, guasha, o, realmente, correctamente, se dice, guasa, este, que es el guasa, lo que hago, es, me pongo, en la mañana, o en la noche, o dos veces al día, mi suerito, me lo pongo, en la cara, y entonces, lo que hago, es, empiezo, a estimular, la circulación, de mi piel, lo paso, tres veces, tres veces, en esta área, y después, dreno, para que sea linfático, dreno, a mí me gusta mucho, que sea de cuarzo, esto lo pueden conseguir, en 100 pesos, en Amazon, hay muchísimos lugares, y muchas personas, que venden, el guasha, o guasa, y la verdad, es que es económico, a mí me gusta mucho, que sea de cuarzo rosa, por lo que representa, la piedra, y la energía, y demás, pero, pueden comprar, el que sea, y el que más les guste, y, el que más les convenga, por precio, entonces, se lo empiezan a hacer, ahí, empezaron los, los comentarios, a correr, gracias a Dios, ay, mi regatita, te amo, hola, Inés, déjenme ver ahorita, las preguntas, y, el que yo tengo, es de una facialista, muy famosa, en Los Ángeles, que di con ella, a través de redes, o sea, la conocí, a través de redes, y, la verdad, es que, me parece, que todos sus productos, son muy buenos, tienen muy buena calidad, y sobre todo, me gustó que, este, en particular, tiene sus nudillos, ella plasmó sus nudillos, y es con lo que hizo el guasha, entonces, me hago aquí, y entonces, me dreno, me hago, y me dreno, en la frente, no, no es así, es así, inclinado, y te vas pasando, el guasha, así, y luego, hacia arriba, también, y luego, del otro lado, y te vas para el otro lado, y te vas haciendo exactamente lo mismo, no saben, ahorita, porque no traigo el suero, tampoco corre tan bien, pero no saben, como la piel, queda como plumpy, y como queda rojita, de que se ve que está circulando, la piel en la cara, no saben, que buenos resultados da, para que después, se puedan maquillarse, echen sus cremas, y se maquillen, otro que me gusta mucho, que no necesariamente, tiene que ser este, el roller, a mí el roller, y también como ven, soy amante del cuarzo rosa, por todo lo que representa, el roller, me gusta mucho, aquí lo tengo, pero lo voy a secar, siempre lo saco del hielo, lo seco, este tiene vibración, hay gente a la que le gusta que vibre, mi mamá me dice, no, la vibración en los músculos, hace que se te caiga, no uses vibración, a mí me gusta mucho, la sensación, y el masaje que da, y entonces, me empiezo, a dar un masaje, delicioso, en la cara, esto es consentir a tu piel, te quita, cinco minutos, a lo mucho, y no saben de verdad, la piel, como agarra un tono, y un color, bien bonito, en la cara, para salir, ahora sí, maquillarte, y salir, a la calle, este me gusta mucho, el roller, también te lo puedes pasar, en el cuello, que es delicioso, hay otro roller, que les voy a enseñar, que me gusta mucho, que es este, a mí hacerlo, en la parte del cuello, ay, me encanta, no saben, siento que alguien, me está dando, un delicioso masaje, y me relaja muchísimo, en las mañanas, o en las noches, ya que me voy a dormir, hacerme, un masajito, delicioso, este es otro, de los productos, que recomiendo, que también, no importa, no tienen que comprar, el de, el de Angela, sino, pueden comprarlo, uno similar, que redondo, parecido, y les va a dar, grandes resultados, sobre todo es, la sensación, que a ustedes les guste, lo que están usando, que se sientan cómodas, y sobre todo, que lo usen, porque si van a hacer, una inversión, yo siempre he dicho, si voy a recomendar algo, es porque, realmente valga la pena, y que la gente, esté contenta, con su inversión, tirar el dinero, lo tonto, me parece lo más injusto, y lo más horroroso, del mundo, este del wasa, vean, los nudillos que tiene, si no cualquier wasa, y te lo pasas en el cuello, y se siente, tan rico, no saben de verdad, qué rico, y cómo estimula, toda la circulación, y el colágeno, y de verdad que, además de que, es un placer utilizarlo, el resultado instantáneo, porque además, es instantáneo, el resultado, para traer un brillo natural, y además, como, un rojito, en la piel natural, como si te hubieras puesto, blush, pero no, es la circulación, de tu sangre, que es una verdadera delicia, también tengo estos, que me gusta mucho, para los ojos, cuando amanezco, hinchada de los ojos, y para las ojeras, es buenísimo, todas las que tengan, ojeras, estos, estos los ponen en hielo, como ya vieron, yo los pongo en hielo, los pones en hielo, y entonces, te empiezas a masajear, todo el borde de los ojos, con tu suero puesto, y te lo dejas así tantito, y es una verdadera delicia, porque además, sientes el frío, tan rico en los ojos, desinflama los ojos, quita las ojeras, y entonces, este también, te va a quitar, dos minutos hacerlo, en ese momento, agarras, te pones tus cremas, te hidratas, y también, algo súper importante, es el bloqueador, diario, pónganse bloqueador, en la cara, yo de verdad, que salgo, a cualquier alberca, como si fuera, disfrazada, con una sábana, no saben el sol, lo malo que es para la piel, usen diario protector, aunque estén en su casa, no importa, porque se acercan a la ventana, está muy agaricido, los rayos, ultravioleta, entonces, cuídense, si van en el coche, y dicen, no importa, no os importa, lo primero que deben de hacer, es lavarse la cara, hacerse cualquier tipo de aparato, si se quieren consentir o no, con esta micro corriente, que les estoy recomendando, si no los tienen, si no los quieren usar, pónganse de verdad, su bloqueador, si no se quieren poner crema, si no se quieren maquillar, no importa, usen bloqueador, es lo más importante, en donde compré mi cruz, ay, mi cruz me la regaló mi esposo, hace muchos años, y fíjate que la encontré, en una tienda caminando, y, no me acuerdo exactamente, dónde estábamos, estoy mal, verdad, déjame preguntarle, pero, mejor te voy a preguntar, bien el dato, y te digo, pero te la puede hacer, cualquier persona, tómale una foto, y cópiala, y la verdad es que, vas a estar muy contenta, sobre todo, porque cualquier tipo de cruz, tenerla puesta, es la protección más bonita, y esta es una virgencita de Guadalupe, que me regaló mi mamá, que ya saben que soy, fanática también, de la virgen de Guadalupe, y aquí la traigo siempre conmigo, y son, mis dos colguijes, que me acompañan todos los días, y me hacen muy feliz, tenerlos conmigo, a ver, qué dudas tienen, qué preguntas tienen, ah, para el pelo, en el pelo, yo he sido siempre, muy difícil con el pelo, lo tengo frizz, este, no se acomoda, no se hace volumen, es un desastre, entonces, a mí todos los productos, de Dyson, me gustan muchísimo, pero a ver, me gustan muchísimo, desde la secadora, hasta el peine, y la plancha, ¿cuáles recomiendo yo? Recomiendo, bueno, todos los de Dyson, honestamente, porque no maltratan tanto el pelo, me gustan mucho, este que lo acabo de usar, porque ahorita lo usé, este, se llama Airwrap, creo, ay, disculparán, pero están aquí todos, mis pelitos, que se me cayeron, me gusta mucho, este, me hace bastante volumen, es muy fácil de usar, la verdad es que es muy fácil, y no, no, no me tira tanto pelo, no me lo troza, no nada, la verdad es que me gusta mucho, la secadora de Dyson, la verdad es que se me hace muy rápida, y efectiva, y también siento que no quema el pelo, entonces yo sí, después de que me quemaron el pelo, aprendí que, híjole, el pelo es tan delicado, y de pronto no sabemos, lo importante que es usar, productos que no nos quemen el pelo, ¿qué productos uso para el pelo? a mí me gusta mucho esta marca, que se llama Guau, me encanta, me parece lo mejor para el pelo, tanto en los productos, para antes de peinar, para hacer chinos, sus productos para hacer mascarillas de pelo, para dar volumen, para dar secado rápido, cualquier producto de esta marca, lo recomiendo mucho, se llama Guau, me gusta, y luego, la plancha de Dyson, me encanta esta plancha, es nueva, vean por favor, estoy enamorada de esta plancha, porque, miren nada más, no la tienes que conectar para usarla, la cargas, ahorita creo que no va a estar cargada, pero la cargas, ya no traes cables, ya no traes nada, la usas en la comodidad, déjenme ponerle este aquí, a ver, vamos a hacer como algún, algún chino, a ver, me voy a hacer algún chino aquí, a ver si, no, es que no tiene pila, pero esta plancha, es maravillosa, con esta me plancho el pelo, me queda súper lacio, no me queda frizz, no me troza el pelo, me hago también, el otro día creo que le subí, como me peiné, mucha gente me preguntaba, y con qué te lo hiciste, con qué te peinaste, qué pinza o qué tenazo usaste, no, usé esta plancha, y lo que hago es, agarro la plancha, le voy dando vueltas así, ahorita recuerden que está apagada, porque no está cargada, le voy dando vueltas, y me hace, unos, unos chinos, no saben, unos rulos preciosos, preciosos, entonces esta me encanta, porque la cargas, y puedes ir hasta en el coche, que no te dio tiempo, la agarras, y vámonos, en el coche te vas dando, y te aguanta la batería, como 30 minutos peinándote, entonces puedes estar, en cualquier otro lado, y te lo pones, y si la tienes cargada, bueno, pues ya lo puedes usar, el tiempo que quieras, Romy, ponlo cerca del micrófono, qué pongo, cuál tienes, Ani, que está muy bueno, Inés Gómez Monfán, te mando un beso, te quiero mucho, si ya, ya vi que si se escucha, cómo le haces, para estar tan flaca, después de tantos hijos, no, pues la vida me ha dado, unos golpes mija, no ha sido por gusto, pero bueno, ya estoy, ya estoy subiendo, un poco de peso, cosa que nos da mucho gusto, dónde compran, qué, es que no entiendo, de todos los productos, que he enseñado, cuál es el que quieren, este lo pueden comprar, directamente en Dyson México, yo creo, si no, lo venden en Amazon, todos los productos, que les estoy diciendo, se los buscan en internet, ahí los encuentran, no tengo ni idea exactamente, en dónde los vendan, pero los encuentran ahí, ¿cuál tenías, que no sabías, ni cuál era, para qué funcionaba? Gabo, muchas gracias, porque te gustan mis ojos, a Maricruz, de nada, por compartirles mis tips, la verdad es que lo hago, con todo cariño, ojalá les sirvan, y sobre todo, que sepan, qué producto comprar, de acuerdo a sus necesidades, acuérdense, que el Dr. Penn es una cosa, la microcorriente, es otra cosa, la frecuencia galvánica, es otra cosa, el NuFace, que es un estímulo, para los músculos, y un ejercicio muscular, es otra cosa, entonces, qué es lo que tú necesitas, qué es lo que a ti, te va a dar resultados, y sobre todo, con qué vas a ser constante, acuérdense, que el Dermaguan, lo usas diario, lo puedes usar una vez al día, lo puedes usar diario, y son tres minutos al día, el NuFace, lo ocupas, dos meses seguidos, y después, son tres veces a la semana, para darle mantenimiento, a los músculos de tu cara, o con dos veces a la semana, también es suficiente, la frecuencia galvánica, no les dije, esa, son tres veces a la semana, y ya les dije, todo lo que hace, que quita arrugas, regenera, da brillo, cierra los poros, el Dermaguan, también cierra los poros, define el rostro, yo creo también, fíjense, que por algo, me están diciendo, que me veo más flaca de la cara, y de repente dicen, ay, que te ves como calavera, qué horror, no, yo creo que el NuFace, me está, delineando, miren, acá está, y me está definiendo, los músculos, de la cara, porque, te lo pasas así, si ven, ay, tengo otro, que está muy bueno, que no lo traje, que también utilizo, pero ese todavía, no lo sé utilizar al 100, pero se los voy a traer, espérenme, y algo más, me están pidiendo, que enseñe, ah, lo de las pestañas, les voy a traer, mis líquidos de pestañas, para que vean, cuál es el que uso, espérenme, espérenme, y algo, te lo편 во durch, y a veces viene, Aquí estoy de vuelta. A ver, ahí les va. Este me lo regalaron, lo uso a veces y me gusta. No sé exactamente si estimula la circulación, si masajea la cara, si define los músculos, no sé muy bien, pero te lo pones aquí y te das un masaje en la cara, con tus cremas obviamente. Y también te deja la piel rojita y te estimula. Y esta parte de acá es para que las cremas te des tus golpecitos. Y le digas, ándale, rejuvenecenme, rejuvenecenme, quinceañera por favor, mañana como quinceañera. Ay, perdónenme. Y entonces, con este, te haces un masaje facial. Este, también está bueno, no es de mis favoritos, no lo uso tan constante. Pero este está muy recomendado por las coreanas, que ya saben que las coreanas tienen un cutis envidiable. Bueno, también las francesas, las mexicanas, también tenemos un cutis hermoso. Este se llama Refa. Este también define las líneas y los músculos de la cara y el contorno del rostro. Entonces, lo que hace, cuando yo vi los tutoriales de este, que se llama Refa, acuérdense, yo veía como a todas estas chavas, de repente lo usan en la mañana y como la piel, como la cara, sí se les reafirma. Y de repente las ves hasta más delgadas de la cara y se les nota el rostro mucho más alineado. Yo creo que por eso me ven más calaverica. Porque entre que sí estoy delgada y luego me echo estos productos que realmente yo creo que hacen que mi piel vean. ¿Ya vieron? Y entonces le estás dando aquí y le das una pasada. Y luego levantas, levantas, masajeas. Aquí, para marcar acá el pómulo, le haces así y corre solito. Luego en la frente, con este, con la parte de acá. Ya luego, el aparato que quieran, les hago un en vivo, uno por uno, y les voy enseñando cómo se utiliza cada uno, si quieren, para que vayan viendo cuál comprar. Pero bueno, vamos a ver las dudas. ¿Qué uso para las pestañas? Aquí les va. Este es el que he usado. Se llama Grande Lash MD. Aquí pone alguien que está carísimo. Sí. Todos los aparatos de microcorriente están caros. Sí. Sí. Definitivamente hay que hacer a un ahorro para comprarlos. Pero la inversión vale porque ya no tienes que ir a ponerte el botox. Ya no tienes que ir a hacerte que el facial cada cinco segundos. Yo creo que es una inversión que al final, si te acomoda y si te pones a ver qué te conviene en cuanto a gasto, de cuánto le inviertes a algún producto facial, vale la pena. Igual dices, ay, me vale gorro, yo no lo compro, está carísimo y están en todo su derecho. Ahora sí que lo que ustedes quieran. Y luego este, este me lo regalaron. No sé dónde lo vendan, seguramente en Amazon. No sé si lo llegan a ver. No creo que se vea mucho. Se llama Lavish Lash. Pero yo ahora sí que en estos no recomiendo uno en particular porque nunca los había probado. Nunca los había usado. Y también he escuchado mucha gente que dice que son peligrosos, que si te afectan al ojo. Honestamente yo me echo muy poquito. Me lo echo un día sí y un día no. No soy tan intensa. Me ha crecido muchísimo la pestaña. Pero ahí sí, ojo, es cada quien lo que quiera hacer, como lo quiera hacer. Y la marca que quiero usar y la que les recomienda. Igual pregúntenle a su oftalmólogo. Y ahora sí que lo que les funciona. Entonces estos son los productos de belleza que les recomiendo. Es la misma galvánica que viene de la gemela Paulina Cervantes. No sé quién es Paulina Cervantes, pero yo les digo que Paola Herrera la vende. Es muy buena. Atiende divino y además las va a consentir. Y ella es la que a mí me ha dado estos productos y a la que se los compré. Ay, alguien me puso que representante de la marca. Qué bueno que lo usas. Dani Villegas, aquí están todos los tips que querías, amiga. Para que compres la que más te acomode. La Dani Villegas, te quiero con toda mi alma. Gabi Rodríguez, saludos desde Zacatecas. Un beso, Zacatecas. ¿Qué suero es? Yo uso diferentes sueros. La verdad es que a mí me gustan mucho los de agua de rosas. No me gusta mucho que tengan perfume ni que tengan alcohol. Este es de Angela Caglia, que lo compré hace ya muchísimo tiempo. Me ha rendido mucho, pero uso el suero que sea. Hay uno coreano que venden que a mí me gusta mucho. Que se llama Aromática. Este también me gusta mucho. Es de rosas. Pero ahora sí que el suero voy viendo y voy cambiando el suero. No tengo un suero como tal. Hilda, un beso. A Gabi, un beso. A Gabi, zaratea. A Carla, guapa tú. A Chucho. Chucho, un beso. Ya te leí, ya viste. Ya te leí. Chucho, siete, siete, ocho. ¿Me repites el qué? No entiendo qué es eso. En vivo de todo. Ay, te voy a hacer un en vivo de todo. De lo que me pidan se los hago. Te amo, comadre. Greta Rojas. Oigan, Greta Rojas ha sido mi gran maestra esta cuarentena en todo lo que es la comida. No saben de verdad. La chef que es, nadie conoce ese talento de Greta Rojas. Pero Greta Rojas cocina como nadie. No saben, en serio. Le hablas y le dices, oye, tengo pollo, ¿qué hago hoy? Y te saca 45 menús fáciles, sencillos, rápidos y maravillosos. Y además, como ella nadie cocina, hace una pablova. Que ya le dije, la tienes que poner a la venta, comadre. Porque nadie hace esa pablova como tú. Pero pues no me ha hecho caso. Un beso, comadre. Te amo. Paola Herrera es, sí, es de Guadalajara, Maricruz. Paola Herrera es de Guadalajara. La consiguen a través de redes. Ahí la contactan. Y ella puede venderles la galvánica. La galvánica no sé exactamente en qué precio está. Yo ya la compré hace mucho. Ahora no sé en qué precio esté. Me imagino que no tengo ni idea. Pero mejor pregúntenle a ella. Yo creo que la galvánica, todos están alrededor de 5 mil pesos. Este puede ser el más caro, que está como en 7 mil pesos en Amazon. Creo que es en Amazon donde lo están checando. No sé si en la página directamente lo consigan más barato. Es por el dólar. Este es un aparato gringo. Entonces, seguramente por el tipo de cambio, ha subido muchísimo el precio. Yo lo compré este hace muchísimo. Nunca había sido constante. Nunca lo había usado realmente como se tenía que usar. Entonces, apenas ahorita le he dedicado tiempo para conocer si sí da resultados y todo. Pero a mí no me costó eso. El tipo de cambio no estaba en eso. Pero la verdad es que si ahorita lo buscan, seguramente va a estar en un precio alto. Igual esperen a que baje el dólar y lo compran. El suero que me pongo es un suero botánico. Es este del de Angela Caglia, que es un suero que cuesta más. Este es un suero que es mucho menos costoso, que es de rosas. Pero compren el suero que más les guste, dependiendo el tipo de piel que tengan. Si tienen piel grasa, si tienen piel normal, si tienen piel sensible. También es bien importante, acuérdense, lavarse la cara. Lávense la cara todos los días. Es muy importante usar bloqueador. ¿Y qué otra cosa? ¿Alguna otra duda que tengan? Acuérdense, ya les enseñé el Dr. Pen. Les voy a hacer el en vivo. De nada por los consejos, con mucho cariño. Voy a guardar el en vivo para que tengan todas las marcas. Ahí dice Eva que sí está muy caro el aparato. Más de $7,000. Les digo que ahorita comprarlo no es momento. Porque seguramente con el tipo de cambio se eleva muchísimo. Espérense. Y no sé si haya alguna promoción por el Día de las Madres. Pero ahora sí que estos son todos mis gadgets que les puedo recomendar. Que uso para la piel, para el pelo, los productos del pelo. Oigan, fíjense que hay una crema. Este es el producto del pelo. Todos estos productos se los recomiendo. Los uso hace mucho tiempo en el pelo. Son maravillosos. Hay una crema que es muy costosa que se llama la Mer. Esta crema es muy, muy hidratante. Y de verdad es una maravilla. Hace milagros en la cara. Pero es un asalto comprarla. Parece así que te tienes que esperar. Y de verdad agarrar así. Y ponerte así todas las noches para que te rinda. Pero estaba leyendo. Creo que fue a Paola Herrera la que le leí en alguno de sus programas de YouTube. De cómo tiene todos los ingredientes similares a la Nivea. Pero la Nivea tiene que ser. Déjenme traerles la Nivea. La versión alemana. La consiguen en Amazon y es económica también. Digo, en Amazon el tema luego es lo caro del envío que me choca. Pero déjenme traerles la Nivea. Para que vean qué tipo de Nivea. Y se la ponen es súper hidratante. No es costosa. Y es una gran, gran crema de noche. Que de verdad sí hidrata, rejuvenece y ayuda muchísimo a la piel. Yo la uso y la recomiendo. Ahí les va. Espérenme. La típica. La clásica. Esta. No sé por qué Paola dice que la versión alemana es la efectiva. Yo la pedí por Amazon y a mí me ha dado muchos resultados y muy buenos. De verdad la recomiendo. Si no les gusta porque está muy grasosa, úsenla una o dos veces a la semana como mascarilla. No saben qué cosa tan espectacular. Les va a súper hidratar la piel. Y acuérdense, bueno, pues de todos mis juguetitos que a mí me gustan. Para consentirnos. Con estos no vas a ver ningún cambio. Acuérdense que esto no es microcorriente. Todos los aparatos que les enseñé sí son microcorriente. Esos vienen a sustituir el botox y los rellenos. Esos sí dan resultados que vas a ver en tu piel y que dices, ay, me veo mucho mejor. Yo no saben de verdad cómo estaba. Bueno, sí saben, pero bueno, no tanto porque edito mucho mis fotos. Pero la realidad, digo, porque la verdad, uno se quita que acá el hoyito y que para no salir tan feas en la foto y para que no nos acaben vivas. Pero honestamente, sí. Ay, creo que no me estoy escuchando porque no traigo el audífono. Ahí está. Ay, gracias, Eli, que te caigo bien. Muchas gracias. A Sofía Castro. Te adoro. Ya no leí tu mensaje, pero te adoro con toda mi alma. A ti, a toda tu familia. Oye, a tu mamá. A todos les mando muchos besos. Miren, el, 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 ay, ¿qué les está diciendo? Es que yo me distraigo. Ah, cómo tenía la piel, todo esto caído, todo arrugado. Se me hacían unas arrugas, no saben, pero de señora de 50 años. Para todas las que tengan dudas, espero que no me calculen más edad. Tengo 36 años próximos a cumplir 37 el 29 de julio para que, por favor, me vayan preparando un regalo. Una canción, una carta, lo que quieran, pero algo. Algo prepárenme. Oigan, ya, fuera de cotorreo. Sí, la verdad, tenía muy mala piel y he visto resultados. La microcorriente, en verdad, viene a sustituir todo esto del Botox. Y si puedes tener un aparato al que le puedas invertir, yo sé que es muchísimo dinero. Ahorita ni siquiera estamos en un momento de gastar. Ahorita, de verdad, lo importante es no gastar. Vamos a ver cómo libramos esta situación. Vamos a ver cómo viene la economía del país. Vamos a ver qué sigue, que estoy segura. Vamos a salir adelante. Y yo soy de la mentalidad de que vamos a salir de esta mejor y más fuertes que nunca. Pero bueno, hay que ahorrar. Ahorita no es momento de gastar. Todos estos productos yo los tengo hace mucho tiempo y no los había utilizado. Es ahora cuando los empecé a utilizar porque he tenido la oportunidad de dedicarme un poquito más de tiempo. Y sobre todo a mi piel le dije, ya, no puedo seguir así. Entre que si no subo de peso y me veo flácida y me veo espantosa, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues ponerme a estudiar un poco sobre la piel y también conocer en el mercado cuáles son los productos que dan resultado. Hay muchos productos en el mercado que si los estudian y que analizan y ven tutoriales y demás, son maravillosos. Yo ahorita no los he comprado. Ahorita no los voy a comprar. Yo estoy utilizando los que ya tenía y que de verdad quería ver si había un resultado y no invertir en algo más. Entonces, por eso me fui a la microcorriente. ¿Por qué? Porque no quiero usar Botox. La verdad es que nunca he utilizado mucho Botox. No soy muy fan del Botox porque a mí el Botox no me sienta tan bien. Se me ve la cara rarísima y sonrío y me veo como toda fea, rara, desfigurada. Y entonces dije, bueno, estudiando la piel, cuáles son los métodos para estimular el colágeno, para reafirmar la piel, para quitar las manchas, para reducir líneas de expresión, para reducir las arrugas. Estos son mis juguetitos. Esto es lo que yo les comparto que uso todos los días. El Dermaguan lo uso todos los días. Y si me da tiempo en la mañana y en la noche lo utilizo, no me quita nada. Me pongo mi suero, me paso el Dermaguan, me oxigena la piel y después del Dermaguan todos los productos que te pongas los va a absorber tu piel muchísimo mejor. Entonces hago el Dr. Pen y trato de verdad de ahorita mantener lo mejor que pueda la piel para evitar tener que ir o gastar ya más adelante en un facial, en una dermatóloga, en una cosmetóloga. Es por eso que ahorita le he puesto dedicación al cuidado de la piel. Pero si no quieren, no gasten. Ahorita no es momento. Espérense y después con muchísimo gusto les vuelvo a enseñar los aparatos para ver cuál es el que les convence, cuál es el que les conviene y dónde van a invertir. Que a ustedes de verdad les vaya a dar resultados. No se trata de gastar por gastar. Ojo, métanse a Instagram, métanse a Internet, métanse a YouTube, estudien los aparatos y vean qué es lo que les conviene y qué de verdad van a usar con constancia. Porque si no los usan con constancia como yo antes que los tenía ahí arrumbados y guardados, pues evidentemente nunca iba a tener un buen resultado. Ahorita he visto resultados que les voy a subir a mi Instagram la foto de hace tres semanas o cuatro semanas y de cómo ahora la mejoría y el avance que es notorio en mi piel para que vean. Entonces ya ustedes deciden cuál comprar. Bueno, ya me voy a ir. Muchas gracias, bombón. Te mando un beso. Ortiz, los cuarzos sí son maravillosos. Oigan, si alguien sabe cómo se trabajan bien bien los cuarzos con la luna llena, por favor, compártanme lo que soy fanática de esas cosas. El bloqueador que marca, el bloqueador el que quieran, el bloqueador usen, el bloqueador que más les acomode dependiendo el tipo de piel que tengan. Hay para pieles grasas, pieles sensibles, pieles normales. Utilicen el que más les guste. Hay muchos en las farmacias dermatológicas que son súper económicos y que de verdad tienen muchísima protección. Entonces hay pantallas solares. En serio inviertan en cosas que valgan la pena. Sí, ahorita es momento de ahorrar. Hay que ser responsables con la inversión y chequen qué es realmente en dónde van a poner el dinero. No es momento de tirar. Bueno, nunca es momento de tirarlo, pero ahora más que nunca hay que cuidarlo. Hay que ser ahorrativas. Hay que ser responsables con el gasto y hay que cuidar la economía desde casa. A mi papá que me está viendo. Papá, te amo con todo mi corazón. Me urge verte, darte muchos besos y abrazos. Te amo con todo mi corazón, papito hermoso, que te amo y te admiro. Y me urge abrazarte y verte, me urge. Pero bueno, ya se nos hará pronto. ¿Cuál es su precio? Varían los precios. Si se meten en internet, la verdad no tengo ni idea en qué precios están, pero si se meten, ahí los tienen. Ya les puse el de las pestañas. Ah, también hay un aceite que para las pestañas es muy bueno. Porque luego los, 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 estos tubitos, ¿cómo se llaman? Los aceititos, liquiditos o como les quieran llamar. Son caros, pero si se compran, que este sí lo pueden comprar. Aquí está, espérame. Este aceitito. Estos aceites, este dice castor oil. Este aceitito es buenísimo, trae aquí su cepillito. Te lo pasas en las cejas. Te lo puedes poner con, hay uno que trae para delinearlo. Y también, en verdad, ayuda muchísimo al crecimiento de las pestañas. Te lo pones, este sí con cuidado, porque si te entra el ojo no ves nada, ¿eh? Se te nubla la visión y es un desastre. Te lloran los ojos y yo lo utilicé una vez y fue caótico. Entonces, este también es muy bueno. Me lo han recomendado muchísimo. Lo he utilizado también. He utilizado los dos al mismo tiempo porque nunca había utilizado estos liquiditos que mi comadre Greta Rojas, que también tiene la pestaña más hermosa del mundo, me lo recomendó y me regaló. Entonces, la verdad es que utilicen estos, métanse a internet a ver cuál es el que les gusta, cuál es el que les conviene. Y este sí, de verdad, no les va a costar más de 30 pesos, a lo mucho 50 pesos. Y es como el aceite de almendras, el aceite de aguacate, todos los aceites que favorecen a todo el pelo. Te ponen las mascarillas en la noche, al día siguiente te lavas el pelo. Acuérdense que de medios a puntas te lavas en la mañana y el pelo está súper hidratado. Obviamente, sin exagerar porque si no, te va peor. Todo es con medida. Y acuérdense que todos estos aparatos con microfrecuencia es con medida. No se trata de caer en el exceso porque todo en exceso es un caos. Entonces, acuérdense que hay que seguir muy bien las reglas del uso porque luego nos emocionamos y lo queremos usar más porque estamos viendo resultados. Y no, eso no nos lleva a nada bueno, pero con nada en la vida. Así que cuídense mucho. Les mando muchos besos. Ay, gracias el chaca. Gracias por mandarle besos a la fundación y a ese reconocimiento tan lindo. Ay, Gerardo, qué naco eres, de verdad. No uso esa palabra y me choca de verdad utilizarla porque me parece espantosa, pero cómo hay gente corriente de pronto, ¿verdad? Pero bueno, no hay que darles importancia. A esos nada más hay que bloquearlos. Juraba que iba a leer su mensaje. Pero en general, gracias a todos porque sus mensajes son hermosos. ¿En dónde lo compras? ¿Eliquidito? Seguramente en internet. Ahorita pues todo lo vas a conseguir por internet. Todo se encuentra en internet y ahorita todo lo tienes que comprar por internet. No salgas a comprarlo a ningún lado. ¿Qué dices? Marca de las cremas y sueros. ¿Qué les parece si luego hago un en vivo con qué cremas y qué sueros utilizo para darles consejos de todos los productos que yo utilizo? A ver cuál es el que les conviene. ¿Qué crema utilizo para el sol? Cualquier protector solar. No tengo un protector que yo diga, ah, este es el que uso y no lo cambio por nada. No, hay muchos de Bioderm, hay muchos de Aven. Hay muy buenos en las farmacias dermatológicas. Sobre todo me gustan los dermatológicos para que no te tapen los poros, no te saquen granitos. ¿Qué precios eres? Gracias, Cristian. Te mando un beso. Sofí Pérez, te adoro. Te mando un beso. Ella tiene la cuenta de Pichitos Fans, que es una lindura. Pina Ver, suero para la cara. Suero de rosas. A mí me gusta mucho el suero de rosas. Aquí está. El grande Lash, ¿dónde lo compras? No sé. Ese hay que preguntarle a Greta Rojas, mi comadre. Greta Rojas, a ver si nos puede dar el tip. Es que luego me regalan cosas y ya no sé. La plancha. La plancha, Inés, ¿qué marca es? Esta plancha se llama Dyson. Dyson. Es D-Y-S-O-N. Ah, miren, aquí está la marca. No la había visto. Aquí está. Dyson. Todos los productos de esta marca, de verdad, se los recomiendo mucho. Yo tengo la aspiradora en mi casa. Tengo la plancha de pelo. Tengo la secadora de pelo. Tengo para hacer la tenaza. Tengo el Airwrap, que es el que les enseñé, el cepillo que da volumen. De hecho, si se fijan en mis historias, me acabo de peinar y me lo hice con ese y el volumen luego, luego es impresionante. También esta marca de pelo, guau, tiene para dar un spray, para dar volumen padrísimo en el pelo. Cómprenselo, está muy bueno. Con Shiro, un beso, te mando un beso. ¿Cómo se llama el de las pestañas? Grande Lash, pero hay muchos. Ahí sí, váyanse por el que más les acomode y no recomiendo ninguna marca en particular porque ese sí lo acabo de empezar a usar. Hace un mes y me da pánico porque luego dicen que hay muchos que hacen daño a los ojos. Entonces, mejor pregúntenle a su oftalmólogo y ya compren el que más les guste por precio, por marca y por lo que quieran. Evidentemente, por ingredientes. Saludos a Veracruz. Los quiero mucho. La marca de la galvánica es con Paola. Acuérdense, con Paola Herrera. Con ella la consiguen. De hecho, ella tiene un tutorial en YouTube para que lo sepan usar. Aquí está. Ahí está la galvánica. Para que sepan que acuérdense que son electrones que van del polo negativo al polo positivo. Y hace reacción con tu piel para que entonces puedas eliminar arrugas, manchas, poros. Mi hermano Rodrigo, mi hermano, me está viendo en el en vivo. ¡Qué milagro, hermano! Y a mi cuñada Monse, que la amo con todo mi corazón. Entonces, bueno, aquí están mis productos. La cara es importantísimo lavársela muy bien. Sobre todo con productos que no sean invasivos. Y texturas que no sean invasivas para la piel. Ya les dije dos opciones. Estas son mis dos opciones de mis favoritos para lavarme la piel todos los días. Y, este, oye, ¿por qué no me haces caso, Betia? Sí, Betia, te hago caso. Papá, te amo. María Fico, te admiro mucho. Gracias. Salúdame, Inesita. Ah, nos saluda mi Ines a Claudia Arteaga. Muchos besos. Clau, a Katia. Ines, tus recetas son la onda. Gracias por compartirla. Y lo hago con mucho cariño. No soy una experta en la cocina, pero de verdad le echo muchísimas ganas. Para que mis hijos estén contentos, mi marido esté contento. Y si les puedo ofrecer y regalar una receta fácil, porque tampoco me puedan pedir. Greta, mi comadre, luego le pido una receta. Si me dice, haz el bonjo, guaguayo, ¿qué? Y le digo, no, 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 no. A mí dame algo así a la parruguita, rápido, sencillo. Y vámonos, no, ahorita no voy a lograr ningún platillo exuberante. Pero como ella es chef, pues entiendo que el idioma y el vocabulario y el pensamiento de los chefs es maravilloso. Pero honestamente, mis capacidades no han llegado a ese nivel. Entonces, hago recetas rápidas y fáciles. Espero que les gusten. Si quieren alguna receta en particular, se las comparto. Y qué más, la galvánica está en ocho mil. No, no creo que la galvánica esté en ocho mil pesos, pero mejor chéquenlo con Paola Herrera. Está en Instagram, sí, como Paola Herrera. No tengo exactamente el Instagram, pero ahorita se lo subo en una de las historias. Pero acuérdense que el tipo de cambio ahorita está terrible. Entonces, no creo que ahorita sea momento de invertir en estos productos. Honestamente, espérense. Van a seguir dando resultados en un par de meses. Van a seguir a la venta. No urgen. Ahorita no es momento de invertir y de gastar. Ahorita, de verdad, guárdense ese dinerito por cualquier cosa. Y después, cuando ya pasemos esta contingencia y estemos un poquito más tranquilos. Entonces, y veamos cómo va a estar el panorama. Entonces, ya le invertimos. Acuérdense que estos productos yo los tengo hace mucho tiempo. No había sido constante. Ahora he sido constante con ellos. Me han dado resultados, pero el tipo de dólar era otro. El tipo de cambio era otro. Y no sé si ahorita valga la pena. Ojalá y roguemosle a Dios que baje el dólar y podamos después conseguir las cosas mucho más económicas. Pams, 86 saludos. Vivi del Norte, desde tu cama. Te extraño en este en vivo muchísimo. Mis tips con mucho cariño, mi Vivi. Ay, a mi Tamara, a mi prima Tamara. Te amo, Tamara. Te mando muchos besos. Gracias por estar aquí. ¿Qué shampoo uso? Ahí les va de nuevo. De verdad que, híjole, cómo me han preguntado el shampoo. Uso el Tío Nacho. Shampoo Tío Nacho. Y tomo biotina de 10 mil unidades. Entonces, si quieren, luego les enseño la marca de la biotina porque no lo tengo aquí. Y me voy a tardar si voy por la biotina. Pero esa se la recomiendo y me ha funcionado muy bien. El Tío Nacho me estaban escribiendo mensajes que hay muchas presentaciones. ¿Cuál recomiendo? El que sea. Yo he utilizado, es más, está aquí atrás la regadera. Aquí sí puedo ir rápidamente. Espérenme. Acá está. Miren, este que me regaló, no sé si fue clavo o pita. Este dice anti-edad. Este es menos canas. Pero la verdad es que hacen lo mismo porque es para que te haga el cabello más joven, rejuvenecimiento, capilar, vitaminado, jalea real, trigo, jitomate. De verdad que trae romero, trigo, aloe vera. Son muchísimos. Y este también, que es el nuevo. Este es para que te crezca más grueso el pelo. Es el azul. Este es el acondicionador. Pero he utilizado el clásico, el tradicional. Este, que la verdad me lo regalaron lindísimas y lo estoy utilizando. No soy canosa, gracias a Dios. Entonces, si me ven, la verdad es que no tengo canas. Pero bueno, me ha funcionado y lo uso para gastármelo. Y este es el nuevo, que este sí lo pedí yo, que es para endurecer el pelo. Entonces, ahora sí que usen el tío Nacho que les guste, la presentación que les guste. Creo que hay para pelo claro, pelo oscuro. No tengo ni idea. Pero bueno, ahí les va tío Nacho. Acuérdense, biotina 10 mil unidades y listo. Lo pueden conseguir en cualquier súper, cualquier farmacia. Utilícenlo. ¿Cómo busco qué? No entendí. Ella vivió allá. No entiendo de qué hablan. Bloqueador, ¿cuál uso? Ya les dije que el que más les convenga. ¿Quién me hizo los dientes? ¿Qué pregunta? Nadie me hizo los dientes. Soy dientona. Y luego, como adelgacé, me veo más dientona. Pero, ahí les va, me los blanqueo. Y hay una técnica que no sé cómo se llama, que a la hora de blanqueártelos, que les voy a pasar el dato de Mayra. Mayra es mi dentista. Mayra tiene una técnica, porque a mí me dolía mucho cada vez que me blanqueaba los dientes. Tengo una obsesión con el diente blanco. Sí, se ve horrible. Me dicen que sí tengo los dientes de clorets. Me da igual lo que me digan. A mí me gusta. Y es que es una parte que no termina de entender la gente. ¿Por qué no dejamos que cada quien sea feliz como quiere ser? Entonces, a mí me gustan así los dientes y me gustan los dientes blancos. Soy dientona por naturaleza. No tengo dientes falsos, carillas, nada. Al contrario, yo sé que me veo dientona, pero después cuando mis cachetitos vuelvan a crecer, que así va a ser, ya se pierden un poco más los dientes. Pero como estoy flaca y luego dientona, porque soy dientona de toda la vida. Vean a mis hermanos, les voy a subir una foto de mis hermanos. Vean a mis hijos, son dientones también. Todos somos dientones. No puedo hacer nada. No me los voy a rebajar por darle gusto a nadie. A mí me gustan mis dientes. Me los blanqueo. Y cada vez que me los blanqueaba tenía mucha sensibilidad en los dientes. Y entonces lo que hago es, para evitar cada tres meses o seis meses irme a blanquear los dientes, me pone como un barniz en los dientes para que se mantengan blancos. Pero no son carillas, no son dientes falsos. Les agradezco mucho que me pregunten. Además, luego andan criticando, pero no saben cuántas veces me preguntan que si doy el dato de mi dentista. Entonces, ¿qué se me hace? Que si les gustan mis dientes. Les gustan mis dientecitos. Y luego utilizo pasta de dientes blanqueadora. Ahora, cuando no fumas, cuando casi no tomo café, no tomo nada de vino, no me gusta el vino tinto, no me mancho los dientes. Entonces, trato de cuidarme también de no mancharme mucho los dientes. No es que no consuma esas cosas por no mancharme los dientes, pero no me gusta el vino. El café, muy de vez en cuando me tomo un cafecito y ya. Pero no, no tomo Coca-Cola, no consumo muchos productos que pueden manchar los dientes. Pensaba que era más grande. Ay, qué poca. ¿Saben qué? Ya me voy de este en vivo. ¿Cómo? Tengo 36 años. Los hijos sé que no me ayudan y luego mis amigas. Ay, ya, ya estoy debarallando. Ya me voy a ir a dormir porque de plano, mañana es el Día de las Madres y tengo que estar entera. Y además ya estoy debarallando en cosas que no. Este, no, no, no. Yo sé que me voy más grande, pero yo creo que no sé a qué se deba. Bueno, espérense a ver cómo termino después de en este aislamiento con mis productos maravilla que les estoy recomendando y con mis rejuvenecimientos para ver si sí voy mejor o no. Pero bueno, gracias por el mensaje. No me ofendo, yo lo sé, no pasa nada. De nada por darles el tiempo con mucho cariño. Yo tengo 50 y no estoy así, ni Jennifer López. Ay, Teresa Ambrano. Pero tú puedes hacerlo con estos aparatos. Te ves preciosa, te ves preciosa. Está chulísima. Muchas gracias, Rosy. La plancha que no tenía conexión, ¿qué marca es? Dyson. Dyson. La pueden conseguir en la página directamente, yo creo que de Dyson. Ha de ser Dyson.com.mx, me imagino. O si no, Dyson.com. Y si no, en Amazon, en Mercado Libre. No tengo ni idea. Yo creo que por internet la pueden conseguir. Gracias por no ser mamón. Ay, no, gracias a ti. No, la verdad es que tengo la cara, pero la verdad no lo soy. Parezco. Les digo que las apariencias engañan como la edad, ¿no ven? Ahora sí que espero que después de estos consejos y después de que sepan la friega que me estoy metiendo todos los días con mis aparatos, por lo menos miéntanme. Mientanme después de esta cuarentena y díganme que me veo de 20. Es más, mi cumpleaños es el 29 de julio. Toda falta, bastantito, falta junio, dos meses. Please, regálenme su cumpleaños. Yo les pedí una cartita o una canción o algo. Please, regálenme esa mentira. Mientanme. No soy nada cómplice de las mentiras. Las odio. Odio a la gente mentirosa. No puedo con la gente mentirosa. Por favor, miéntanme. Mientanme. Díganme que me veo de 20. ¿Qué les cuesta ese mensaje? ¿Qué les cuesta mandarme ese mensaje y decírmelo? Les quita un minuto y a mí me va a hacer feliz por mucho tiempo. Por favor. ¿Sí? ¿Podemos hacer ese pacto entre ustedes y yo? ¿Me pueden engañar y mentir que el día de mi cumpleaños que subo una foto, no sé cuál vaya a subir? Por favor, me mientan. Díganme. Díganmelo. Hijo fin, ¿qué te hiciste? ¿Te ves de 20? Oigan, les juro que no estoy borracha. Es que me porto re mal. Este, parezco, ¿verdad? Te extraño más, comadre. Ya me va a empezar a engañar mi comadre. Me va a decir, ya apaga el en vivo. Ya, no es hora. Salúdame desde Guatemala. Mónica, un beso claro que sí. Bueno, ¿qué se siente tener muchos hijos? Maravilloso. Ay, luego, el otro día es que subió quien ayer mantiene una foto de un TVT de una portada que hice hace muchos años que no se la pueden perder. Métanse, por favor, a la página de quien en Instagram y vean esa portada que hice ya hace muchos años. No sale María, mi chiquilla. Fue cuando creo que presenté a Bosco o algo así. O un día de las madres, no me acuerdo. Y esa foto, la portada parece que salgo sin una pierna. Les juro que cuando yo vi esa portada, dije, me quiero morir. Y esta portada, ¿por qué la sacaron así? Me atacaba de la risa. A Triana, ay, Triana, casados que la amo. No saben cómo sufrió. No, 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 no saben. Que en ese entonces era la encargada de la portada. Estaba, bueno, furiosa. Ya ayer justo nos estábamos riendo de la anécdota. Pero ahí empieza la gente a comentar, ay, que si la sobrepoblación, que porque tiene tantos hijos. ¿Y qué les importa? ¿A mis hijos no les quitar el oxígeno? Bueno, un poco. Oigan, mejor no tiremos basura, limpiemos las playas, los mares, reguemos las plantas, sembremos árboles, hagamos esas cosas. De verdad, dejemos de contaminar a nuestro México lindo y querido, en vez de fijarnos en cuántos números de hijos yo tengo y si estoy sobrepoblando o no al país. Oye, me siento muy afortunada de ser mamá. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Podría seguir teniendo hijos, pero ya no voy a tener más. ¿Quieren saberlo? Ya no, se pueden quedar tranquilos. Ya no voy a tener más hijos. Y no por gusto, ¿eh? No por gusto, sino porque mi marido ya me dijo que ya no va a haber más hijos. Por mí tendría uno o dos más, se los juro. Me encantan. Y me encantan las familias grandes y me encanta, me divierto muchísimo. Soy muy niñera, disfruto mucho mi faceta de mamá, disfruto cada etapa de mis hijos, de acuerdo a la edad que está viviendo cada uno. Inés que está entrando medio a la pubertad y ya como que la veo con ciertas cositas que me provocan mucha ternura, que quiere hacer ejercicio y bajar de peso y ya se vuelve un poquito más vanidosa. Los triates que son un desastre en la escuela, aprendiendo las tablas. Bosco, que todavía es un bebito, pero a veces no lo veo tan bebé porque tengo María más bebita. Entonces, Mayito, que ya es un puberto y que me dice, ya no quiero salir en el Instagram, nena, ya no quiero salir en el Instagram. Ay, me regaló hoy unas flores del Día de las Madres, hermoso, precioso, que me derretía de amor. Luego les voy a compartir algo. Pero bueno, Mayito se va a pasar el 10 de mayo con su mamá y hoy vino a darme un beso y a darme unas flores preciosísimas del Día de las Madres que me hace sentir muy lindo. Pero soy muy feliz de mamá, es lo más lindo que me ha pasado en la vida y yo creo que todas estas personas que pueden fijarse más en una sobrepoblación que realmente en lo que puede significar ser madre y yo creo que no han de ser mamás, es lo más maravilloso que nos puede pasar. Yo creo que la gente que opina de eso es gente que no ha tenido la oportunidad y también es entendible. Hay que ser madres para entender este sentimiento que uno descubre que existe y que es... Híjole, no lo puedes ni siquiera explicar, ¿no? Es inexplicable el sentimiento y es lo más hermoso. ¿Qué más? ¿Qué más? Este, Tani, gracias mil, un beso. Te admiro mucho, Pati, gracias a ti. El rímel que uso. Ah, acuérdate que el rímel que uso, ay, la marca es It Cosmetics. Es el rímel que utilizo, que se los enseñé en el envío con Jordi Avendaño. Debe decir Jordi Rosado, pero no, Jordi Avendaño. Un beso a Jordi Rosado también. Y bueno, ya me voy, las voy a dejar, me voy a lavar la cara, me voy a poner mis cremas de la noche. Y mañana es el Día de las Madres. Les deseo a todas un bellísimo Día de las Madres, que las consientan mucho, mucho, mucho. Les mando muchas bendiciones a todas las que son mamás, que las apapachen y que no... Todas las que son mamás, no entiendo cómo unas dicen, ay, que sea mi día libre. No, que sea un día de mamá, que sea un día que te hagan sentir mamá como todos los días, pero de una forma especial. De verdad, disfruten el día, que las consientan, den gracias a Dios, volteen al cielo mañana y agradezcan por tener a sus hijos con ustedes, por estar sanos, por estar vivos, por estar con ellos. Y ahora sí que tengan un bellísimo 10 de mayo. Les mando muchos besos. Dios las bendiga. Espero verlas pronto en otro en vivo. Y qué les parece si en mi próxima foto que suba comentan el video en vivo que quieren que les haga. Si quieren que les haga el Dr. Pen, si quieren que les haga el NuFace, si quieren que les haga el Dermaguan, si quieren que les haga la galvánica, el tratamiento que quieran se los hago completamente en vivo. el que más votos tenga para que... Es más, lo voy a poner en historias para que veamos cuál es el que quiere. Sale y se los hago la próxima semana. Les mando un beso. Las quiero mucho. Diviértanse mucho en su día y que las consientan mucho. Bendiciones. Gracias por acompañarme en este en vivo. Bye. Ahora lo voy a apagar. ¡Listo! ¡Listo!